Buenas tardes, recibo un cordial saludo de parte de la Universidad Técnica Particular de Lojan. El día de hoy vamos a revisar el tema relacionado a naturaleza de análisis de regresión. Mi nombre es Francisco Ochoa y soy el profesor titular de la materia de Econometría dentro de la Escuela de Economía. Iniciamos revisando lo que es el análisis de regresión. Dentro de esto sabemos que el análisis de regresión es el estudio de la dependencia de una variable dependiente respecto a una o más variables independientes. ¿Cuál es el objetivo del análisis de regresión? Es estimar o predecir la media o valor promedio de la población en base a los valores conocidos o fijos de la variable independiente. Dentro del gráfico, los gráficos que tenemos en esta parte de aquí podemos ver una diferenciación entre un modelo matemático y un modelo econométrico. El modelo matemático lo que nos hace es calcular una relación exacta entre las variables que se está revisando, y en función de x. En cambio, el modelo econométrico tiende a estimar una relación entre x y y, es decir, el valor promedio de y. En el modelo matemático no hay un error, y la recta se ajusta de manera perfecta. En cambio, en un modelo econométrico sí existe un error, como lo dije, por el término de perturbación estocástica, que es aquel que nos recoge todas aquellas variaciones que pueden afectar a la variable dependiente dentro de un modelo. Aquí tenemos un ejemplo de un modelo que está relacionado con la capacidad laboral y productividad de los trabajadores. Se desea determinar si los efectos de la capacitación en la productividad de sus trabajadores, para ello se utilizan factores como la educación, la experiencia y la capacitación. Podemos darnos cuenta que posiblemente la capacidad laboral o la productividad de los trabajadores puede estar en función de variables como la educación, la experiencia o la capacitación. Es un modelo que puede incluir x variables dependiendo de lo que nosotros queramos conocer a través de la regresión. ¿Por qué? ¿De dónde nace el término de regresión? Quien la persona que trabajó esta teoría relacionada con el término de regresión fue, en un inicio, Francis Galton, quien planteó un famoso artículo en el que trataba él de determinar la estatura de los hijos, y no solamente altos o bajos tiende a moverse hacia la estatura promedio de una población. Conocido esto como la ley de regresión universal, confirmado a la final por Carl Pearson. Galton lo que buscaba era averiguar cómo variaba la estatura de los hijos, dada la estatura de los padres, es decir, buscaba predecir cuáles eran las estaturas a un largo plazo, o sea, después de un tiempo. Un gráfico en el que relaciona la estatura de los niños con la estatura de los padres, y otro que relaciona la estatura de ellos con respecto a su edad. Un ejemplo dentro del posible de lo que es un análisis de regresión, también está relacionado con la curva de Felix en la que se relaciona el salario en función de la tasa de desempleo, en la que nos permite predecir el cambio promedio en los salarios monetarios con una cierta tasa de desempleo. Podemos ver que también dentro de las variables que intervienen en un modelo de regresión, no solo encontramos variables cuantitativas, es decir, variables medibles, sino que también encontramos variables cualitativas, es decir, variables que pueden expresar alguna característica. En el caso de los efectos de los fertilizantes en el rendimiento agrícola, podemos ver que muchas de las variables que intervienen, aparte de posiblemente la cantidad de fertilizantes, de las hectáreas cosechadas, de la mano de obra utilizada, puede existir factores que no pueden ser medibles, o que presentan características como que si lluvio o no lluvio, si la calidad del suelo es buena, mala o irregular, o si es que este tipo de suelo tiene parásitos o no. Son variables que no son medibles, pero que a la final se les puede asignar un valor cuantitativo luego de asignarles alguna valoración. La ley de Keynes sobre el consumo, en la que nos dice que el consumo está en función del ingreso y dentro de lo que es el análisis de regresión tenemos que tener en cuenta lo que es la regresión versus la causalidad. Una relación estadística no se preocupa de determinar las causas que provocaron ciertos movimientos en la variable explicada, sino de cuánto depende esta de las variables explicativas. También tenemos lo que es la regresión versus la correlación. La correlación está estrechamente relacionada con la regresión. ¿Qué es lo que vemos en esta parte de aquí? Tenemos que tener cuidado que en el momento en que nosotros planteamos un modelo de regresión debemos tener claro la relación entre Y y X, si determinar el grado de asociación entre Y y X, o en su defecto que tanto explica X a Y. Bien, la correlación lo que nos hace es medir el grado de asociación entre las variables. Por ejemplo, conocer el grado de asociación entre las calificaciones de estadística con las calificaciones de matemáticas es poder determinar qué grado de asociación o qué tan relacionada están estas dos variables. La fórmula de correlación con la que generalmente trabajamos es a través de las varianzas y las covarianzas de las variables que están interviniendo dentro del modelo. Características principales del coeficiente de correlación es que nos va a generar valores que se encuentran entre menos uno y uno, tienen el mismo signo de la covarianza, no dependen de las unidades de medida, de las variables, es decir, que si yo estoy trabajando con unidades de medida en millones, en miles, puedo estar trabajando en porcentajes, no tiene ninguna influencia sobre el resultado del coeficiente de correlación y aparte es simétrico que nos quiere decir que tanto la relación que la relación entre X y Y es lo mismo que Y y X. Aquí tenemos unos ejemplos posiblemente de diagramas de dispersión cuando se relacionan dos variables, en este caso Y y X. Cuando tenemos una relación como la que tenemos de manera positiva, en la que tenemos un coeficiente de correlación de uno, lo que estamos haciendo es que hay una relación perfecta entre Y y X, una correlación negativa de menos uno, una relación perfecta entre Y y X, en el tercer gráfico tenemos una relación de Y y X cercano a más uno positiva, tenemos una negativa, tenemos posiblemente un R positivo pero cercano a cero por la dispersión de los datos dentro del gráfico, un R negativo, posiblemente un R de cero donde la dispersión de los datos dentro de la relación de las dos variables no tiene ningún patrón y posiblemente en el último gráfico, en el gráfico H que tenemos aquí, la relación de Y y X posiblemente es una ecuación cuadrática por el hecho de la forma que generan los datos es una forma cuadrática. Gracias. 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 Gracias.